Hola gente, bienvenidos al canal de Miku Lfi, estamos en el tercer capítulo de Unravel, este juego con este simpático, vamos a llamarlo Sackboy, aunque realmente no es un Sackboy, tiene sus rasgos propios, y vamos a recordar un poquito que pasó en el capítulo anterior. Visitamos el mar, y aquí están las fotos, los recuerdos que conseguimos en ese viaje, todo precioso, estamos como haciendo un puzzle, como cogiendo las imágenes y juntándolas, y esto es el siguiente capítulo, vamos al siguiente capítulo, vamos a él. Bueno, tengo que hacerme un poquito los controles, porque acabo de estar jugando al Firewatch, y vaya, cambia bastante, cambia bastante, estoy jugando con tecla y ratón, recordad, no me va el Xiaomi MyPad, cosa que no me gusta, y he visto que aquí había una especie de, no sé, a ver, tengo curiosidad. ¿Esto para qué narices sirve? Bueno, vamos a hacer el tercer capítulo, vale, Lodo de Bayas, vamos a él. ¿Veis el hilo en la mano de la niña? Hilo rojo. Dicen que todos tenemos un hilo rojo que nos liga a la persona con la que vamos a pasar el resto de nuestras vidas. Bueno, es una bonita historia, ¿no? Pero no deja de ser fantasía, o no, ¿quién sabe? Bueno, vamos a ver. A ver, vamos a hacer una cosita. Aquí, para empezar. Vale, hemos hecho un tensor, ¿para qué queremos hacer un tensor para subir aquí? Evidentemente. A ver si es que conseguimos aquí arriba. Vale, vamos a subir. Vale, un secreto, ¿no? Vale, vamos a subir. Vale, una chapita. Vale, me recuerda el juego a Spiderman, de vez en cuando. Hay momentos que me recuerda a Spiderman. Qué bonito, ¿no? El reflejo del agua moviéndose es sublime. Me encanta cómo se expulsa. Vale, estamos por lo visto en un bosque rodeado de setitas. Y vemos libélulas simpáticas. Porque escucho pasos, ¿se puede saber, al otro lado? Vale, me he hundido yo solo por tonto. Aquí hay que hacer algo. Voy a bajar haciendo rappels, con vuestro permiso. Vale, pues si acaso pierdo el eso. Vale, tengo que bajarlo, para activarlo. La presa. Ah, vale. Y tengo que atarlo aquí. Tú y yo, ¿no? Tío, que tengo que dejarlo así. Vale, ¿y ahora cómo pasó? Porque con el barquito no puedo pasar. No, no puedo pasar. No, no puedo pasar. Vale. Por aquí no puedo hacer nada. Vale, perfecto. Estoy viendo, a ver, me encanta la ola. La ola que se produce detrás de Yarni. Nuestro protagonista. Vale. Intuyo que tiene que haber una manera. De subir esto. No, por lo menos de... A ver. No, no, no. No, no lo sube Me desconcierta Sin duda Vamos a empezar otra vez este capítulo Tranquilamente Vale, esa rama se rompe Esa rama se rompe Cuando la tocamos Vale Y nos lleva hasta el final Perfecto Vale Ahora se supone que Si yo estiro No Si yo me dejo caer Vale, ahora sí Ahora sí Vale, ahora vamos a hacer una cosita Un pequeño nudo aquí Y Un pequeño nudo aquí No No Sube Quizá debería haber natado mejor Vale, aún podemos hacer algo A ver Deshacemos este nudo Natamos el agua, bajamos Vale Ven por aquí Vale, vamos a hacer un nudito a esto Y subimos por aquí Vale Vale Y ahora deshacemos el nudo Recoge, recoge, recoge ¿Qué hago en la leche Serena? A ver ¿Por qué se va para allá? Tengo que mantenerlo atado a Hasta la dificultad ya se empieza a complicar Se ve más Más difícil A ver Vamos a hacer un nudito aquí Vale Vamos a hacer un nudito Aquí Vamos a Vamos a Vamos a Deshacer el nudo aquí Vamos a recoger el hilo que me sobra Vale Vamos a empujarte para allá Vale, tú ya tienes un nudo hecho ahí Vale Vamos a acogerte ahí Vamos a hacerte un nudo aquí Vale En teoría no se debería escapar Vamos, pienso yo Vale Soy libre Espero que haya hilo por aquí Porque si no Me he quedado sin hilo Me he quedado sin hilo Bueno, vamos a hacerlo otra vez 11 minutos y me está llevando la tira esta parte A ver Encajate Voy a dar este Hacer un nudito aquí Este de aquí Y este de aquí Aquí Otro nudo aquí Vale Vamos a deshacer este nudo Y ya somos libres Ahora espero llegar Ahora sí que espero llegar Tengo fe Vamos a deshacer Vamos a Universitaria Tengo que deshacer aquí el nudo Vale O sea, tengo que dejar atados Vale Este A este Sin duda Vale Y luego Este a este No, 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 no Vale Vale, ahora está enganchado Por No 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 tengo que desenganchar ¿Cuál tengo que desenganchar, tío? Vale Vale El que tengo que desenganchar seguro es este Aquí, aquí Vale A ver Aquí tengo que hacer un nudo, seguro Para que no se vaya Aquí tengo que hacer otro nudo Para que no se vaya ¿Vale? Estos dos nudos están claros Vale, ahora tengo que hacer Este con el de arriba Vale Vale ¿Y qué nudo tengo que desligar? ¿Este? Sí Efectivamente Vale Vamos para allá ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que me impide Avanzar? ¿Qué nudo es el que me impide Realmente ¿Por qué lo tengo cogido A la palanca? No entiendo nada No entiendo nada Buah Vale Vale, creo que ya la tengo A ver Madre mía Me está haciendo pensar este Venga Cuídate Vale Tengo que dejar pasar primero El tronco Vale El tronco dejado pasar A ver A ver El tronco No Ahora sí Vale 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 No Se va demasiado rápido Se va demasiado rápido De alguna forma Tengo que anclarlo No lo estoy consiguiendo ver No lo estoy consiguiendo ver La verdad Me jode mucho Esto está claro Vale Que eso también hay que hacer así Está claro Vale Ahora tenemos tres puntos A ver A ver Este Aquí No lo sé No lo sé No lo sé ¿Qué pasa? ¿Por qué ahora no se queda? ¿Por qué este está enganchado a mil sitios? Ahora, este... ¿Pero por qué se anclan estos dos? A ver... ¿Por qué se anclan estos dos? ¿Por qué se anclan estos dos? Me cago la leche, no puede ser tan difícil, de verdad Estoy planteando ello demasiado difícil Y no es tan difícil Vale Este tiene que anclarse aquí sí o sí Y aquí también Si no es como sube el agua, a ver Me lo expliquen ¡Vamos! No. 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 No, no, no. No, no consiguió pararlo. ¡Ah, qué rabia! Espérate, tengo ni idea. A recoger hilo. Pues no lo veo. Esto a ver la comportada y hace que el agua baje. Vale, perfecto. ¡Ah, qué rabia! ¡Ah, qué rabia! ¡Ah! No se me ocurre nada, ¿eh? Estoy en blanco, blanco, blanco ahora mismo. ¡Ah! ¡Ah! No, no. No he quitado el palo este. Creo que era buena idea esa. Lo que me ha costado es taparte. ¿En serio, chavales? No lo podéis ni imaginar. Venga, sovillo. Una pieza clave. No, 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 no. Espero haberme pasado esa parte. Vale, sí. Vale, la roca esta a lo mejor hace algo. No, estoy muriendo muchísimas veces y eso que es el principio del juego. No, así no puede ser. Vale. Yo creo que tengo que conseguir frenar la roca de alguna forma. Así no. Así creo que tampoco es la solución. A ver si me pongo... No. Vale. Hay que hacer algo seguro. Dios. Vamos. Vamos. Vale. Vamos a volver atrás. Vamos. Vamos. Joder, no sé cómo ponía lo pasado Pero bueno Lo he visto Sube Escala Zapita Tengo una barquita Un recuerdo Me siguen los mosquitos, socorro Cesaos Dejadme en paz Socorro Yuhu Va, vamos, va Necesito mi barca Fuera Fuera, moscas Fuera Que pesas Por dios Vale 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 Ya sé cómo hacerlo No llego ¿Por qué? ¿Vas a entrar a esperar? Ay, que me hago Estoy pasando francamente mal En este capítulo Vale Vale Ahora sí Cuánta lana Cuánta lana Estoy pensando Tengo que subir ahí arriba Y para ello Tengo que igualar Tengo que igualar Quizás Quizás sí Efectivamente Eh Vale Está aquí Pongo aquí Pongo aquí Quito esto, ¿no? El objetivo es quitar Ah, vale Salud Seré Dejadme Si podemos Nosotros Quartos 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 Vale, va Salimos para arriba Me cago en la leche Pues me parece que no voy a poder coger esa Esa es la misma No sé que hay algo aquí No Ah, ah, ah Vale, ¿y para qué sirve eso? Ah, ah, ah Ah, ah Amigo Lo acabo de ver ahora, madre mía Vale, me he quedado sin lana ¿De dónde analizar estoy? Buah, tengo que hacer esto todavía Bueno, no es mucho Ponelo aquí Ponelo aquí Ponelo aquí Vale Vale Perfectísimo Me gustaría saber cómo me dices hago esto O sea, sé que tengo que hacer un nudo aquí Y otro aquí Para tensarlo Y hacer esto, vale Hasta este punto todo correcto Vale, ahora es Abrir esto Me faltaría otro palo Pero bueno Es que no sé cómo conseguir ese Vale 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 No. No me aclaro, no me aclaro, no me aclaro y no me gusta. Vale, eso está claro que es así. Vale. Vale, hasta aquí todo claro, ¿de acuerdo? Ahora viene el gran dilema. Vale, creo que ya la tengo. Lo he tenido delante de los ojos todo el tiempo. Lo que pasa es que, claro, te hace pensar mucho este... Vamos a ver si es así. Efectivamente. Ay, vale. Lo fácil que era. Qué fácil, por dios. Vale. Buah, 42 minutos llevamos. Chisen pronto. Los mosquitos estos me dan un poco por saco. No. 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 No, no. 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 No lo que hago hasta ahora. Los mosquitos Si no, parece que me van Sí Si no, parece que me van No puedo hacer nada con esto, ¿no? No se me ocurre nada, de verdad estoy en blanco A ver, descansa, va Vale, quita los mosquitos Dejadme en paz A ver, esto tengo que atarlo Aquí Pero, ¿y qué? ¿Qué pasa ahora? Buena estrada No entiendo la mierda No entiendo la mierda Y ya está. ¿Cuál es la leche en los mosquitos, tío? De verdad, qué pesados. No pienso soltarlo. ¿Cuál es la leche? ¿Cuál es la necesidad? Vale. Creo que ya sé lo que tengo que hacer. Malditos mosquitos, de verdad. En serio, los mataba, ¿eh? Dejadme en paz, por favor. A ver si puedo conseguir, aunque sea esa pieza. Sí, yo creo que sí. Va a estar complicada, pero bueno. Se intenta. No. No. Paso, no quiero morir. No quiero morir, soy joven. No. 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 Me estoy desgachando, socorro Tendría que estar tenso, ¿no? No entiendo por qué hace eso 50 minutos de capítulo, flipas ¿Alguien dijo que este juego era fácil? Yo desde luego no Vale Claro, en teoría Debería ser una Una especie de trampolino De aquí a Epa Aquí Para hacer una cuerda Tensada Pero es que no me deja No, estoy ya Hay algo que no estoy viendo Hace que le cojas asco a los mosquitos, ¿eh? Fuera Vale Vale Vale, tengo que hacer algo aquí seguro A ver, no creo que sea tan obvio Evidentemente Fuera Puedes espantarlos Los mosquitos con No sé, voy a gestionarla Vale Y algo No alcanzo A Me cago en En serio En serio Era tan simple como eso Lo he dicho E ¿Qué es lo que pasa? 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 Eh, un alce Hostia, que susto, tú El tío se queda flipado El Sackboy Más puzles, bieeen Un recuerdo ¿Verdad? Ah Vale ¿Por qué no sube? Está súper muerto el... A ver ¿Por qué no puedo subir ahora? A ver ¿Quién pero quiere subir? Mangurrián 56 minutillos No está mal 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 ¿De qué? No No, no llega Joder Estoy esperando Si puedes subir Va No me seas mangu real Pues nada Vamos a ver Qué podemos hacer con esto Que no se me ocurre otra cosa A ver No sé que lo pueda dar A ver No Joder Joder Y no me gusta No me gusta un pelo No ver las soluciones A ver, espérate Vale Que no se me ocurre otra cosa ¿Qué pasa? Creo que la he cagado otra vez Pues no puedo hacer nada con esto Cago en la leche en puta, tío No me lo creo Vale 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 Ah, vale, eh, he visto una chapita allí Al otro lado Vale Perfect Me he visto la nam Urgente Y si ahora hago... Ahora... No puedo llegar Vale, ahora sí Vale Digo yo que ahora sí que llego, ¿no? Dime que sí Dime que sí Yuhu Ay, qué contento ahora A través de las florecillas Vale, ahora va solo el personaje Ah, he encontrado la libélula Oh, una hora y dos minutos de capítulo, chicos Ha sido... Desesperante, eh Desesperante, de verdad Pero me alegro, me alegro Me alegro de haber completado... Bien hallada Logro desbloqueado Lo pego ahí Vamos a ver qué recuerdos hemos desbloqueado Y ya, yo creo que es hora de dormir Llevo cuatro horas o cinco horas grabando Entre el Firewatch y el... Un Ravel, eh Este... La verdad es que... Ya os digo, me gusta un montón Bueno, lo de Vallas ¿Es posible apreciar de verdad Lo especial o hermoso que es algo Si no sabemos cuánto ha costado conseguirlo Si no hemos tenido que luchar por ello? Una pregunta Y esto es lo que hemos visto, ¿no? Los mosquitos... Pesados, madre mía El bosque... El hilo rojo... Iban cogidos con el hilo rojo Quizá tenga algo que ver con Yarni Puede que ya sea la... La chiquitina La señora que salió al principio de todo No se acuerda de ellos dos El lodo... Y las flores del final Y un nuevo capítulo que veremos en el siguiente apartado O el siguiente capítulo de Un Ravel Chicos, espero que os haya gustado Me ha costado una hora y cinco minutos pasármelo Pero me lo he pasado por mis santos... Y bueno, espero que os haya gustado He estado muy callado porque estaba concentrado Y aparte estoy un poquito cansado Pero bueno, no pasa nada Y nada, si os gusta el vídeo Dadle like, favoritos, comentad lo que queráis Y si queréis suscribiros, pues mucho mejor Un saludo, chicos Y hasta la próxima